Este es un tema de la autoría de Lisandro Mesa Disfruten al máximo de ¡Regresa pronto! Estoy muy triste ¡Ay! ¡Ay muy triste! ¿Por quién te vas? ¡Lezas de aquí! ¡Regresa pronto, mi amor! ¡Regresa pronto! Yo sin ti, mi amor No sé vivir Y mi corazón ¡Llorará! 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 ¡Y mi corazón ¡Llorará! 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 ¡Llorá! ¡Llor Canadá! ¡Llorará! Ahora en la fiesta de despedida Te lo contó un javidente El día que ría mi amor las manderinas Tu despedida será a mí la muerte Y mi corazón llorará Y mi corazón llorará Y arará, y arará, y arará ¡Sí! Cuando el avión rompe el silencio Bajo del cielo de mi perrito Mi amor no dudes, mi amor, mi amor no dudes Y hoy estaré sufriendo por ti solito Y mi corazón llorará Y arará, y arará, y arará, y arará Y mi corazón llorará Y arará, y arará, y arará, y arará ¡Sí! 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 Yo sin ti mi amor lo sé vivir Y mi corazón llorará 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 ¡Vamos! 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 Y ahora en la fiesta le he pedido en lo contado un evidente que el día que día mi amor vuelve herida tu despedida será a mí la muerte y mi corazón llorará 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 y mi corazón llorará 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 Cuando el avión rompe el silencio Bajo del cielo de mi Pablito Mi amor no dudes mi amor Y aquí estaré sufriendo por ti solito Y mi corazón llorará, 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 llorará Y mi corazón llorará, 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 llorará Y aquí estaré sufriendo por ti solito ¡Gracias!